¡Hola! ¿Qué tal amigos Notiquibis? ¿Cómo están? Les habla Ceci de este lado del planeta. El día de hoy tenemos un video bastante reflexivo acerca de este caso del mexicano que se vino a Nueva Zelanda y que tristemente sufrió un derrame cerebral que lo tiene postrado en una de las camas de Oakland, Nueva Zelanda. Su caso es muy particular, no solamente por la situación, ya que de la nada tuvo este derrame que le ha provocado solamente poder mover los párpados. Él venía con esta visa llamada Working Holiday, que de hecho puedes encontrar en mi canal. Es una visa que da Nueva Zelanda a los mexicanos todos los años. Este 2025 se volverá a dar y solamente se le da a mexicanos de 18 a 30 años, lo cual te permite venir a este hermoso país a vivir, a trabajar y a conocerlo. Si quieres saber más de esa visa, recuerda que lo puedes checar en mi playlist. Él literalmente, como muchos mexicanos, se vino atraído por la belleza y la oportunidad que da Nueva Zelanda a muchos jóvenes de poder hacer esta experiencia. Y como todos los jóvenes pensamos que obviamente nada malo puede pasar. Y es por eso que en este canal siempre hemos sido preventivos y reflexivos. Y hay veces que aunque suene gorroso o fatalista, se recomienda siempre dejar a nuestros familiares más cercanos, a nuestros amigos, nuestra dirección, nuestro número de pasaporte, nuestra visa y siempre nuestra dirección de donde estamos. No solamente ayuda a los familiares a identificar la locación de donde estás, sino que en caso de alguna emergencia como esta, el tiempo es oro. Uno de los casos más complejos que yo he visto de este lado del planeta. Así que me di la oportunidad de invitar a sus papás un poco más tranquilos después de más de 40 días en Nueva Zelanda. Esta charla tuvimos casualmente en Planeta FM, donde pudimos platicar el contexto de lo que sucedió con Arturo. Y les pido que por favor seamos sensibles, empáticos y sobre todo si sabes de alguna organización o conoces un caso similar que pueda guiarle a los papás de Arturo. Recuerda que me puedes encontrar en Latin Kiwi Instagram para cualquier comentario que ayude a esta familia a concretar su objetivo de regresar a su hijo en México para poder comenzar una vida de ser en un escenario complicado. Pero que sabemos que con fe con amor, Arturo puede recuperar un gran porcentaje de sus movimientos y uno nunca sabe, probablemente regresa a una vida normal. Hola, muchas gracias por la invitación, Ceci. Bienvenida, Dulce. Hola, Ceci. Muy bienvenido. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Primero que nada, quiero agradecerles el tiempo de haber venido hasta las cabinas de Planeta FM, de abrirnos obviamente sus corazones para poder conocer la historia de su hijo, Carlos Arturo. ¿Qué está haciendo Nueva Zelanda? Y ahorita vamos directamente a cuál ha sido obviamente pues este reto que estamos viviendo ahora sí que todos hasta como comunidad. Bueno, les comento, Carlos es una persona muy alegre, era una persona muy deportista, ahora les voy a decir por qué era, era, esa palabra. Siempre fue muy estudiante, fue deportista, fue deportista, fue jugador profesional de fútbol de los 16 años a los 21 años, estuvo en el equipo de la ciudad en Gallos Blancos de Querétaro y estudió la carrera de... ¿Comercio Internacional? Negocios Internacionales. Negocios Internacionales, sí, 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 me acuerdo. Este, se tituló y después pues, este, se dedicó a ser amigo siempre muy alegre, siempre muy feliz, gozaba la naturaleza, ese era su mundo, ¿no? Sí, tengo entendido que él siempre fue una persona muy destacada, tanto en la escuela, como en los deportes, como con los amigos, ¿no? Y yo creo que eso lo lleva también a tomar decisiones de me quiero ir de México. ¿Cuáles fueron sus razones? ¿Qué fue lo que les dijo a ustedes de me voy de México? ¿Por qué? ¿A dónde me voy? ¿Ustedes sabían dónde estaba Nueva Zelanda, por ejemplo? Pues cuando nos comentó que tenía la intención de venir a Nueva Zelanda, sinceramente, sí le preguntamos, ¿por qué al otro lado del mundo? Y él lo que nos comentaba era que le habían dicho y había investigado que era un lugar muy bello y también que se podían realizar muchos tipos de deportes, que a él, él siempre ha tenido esa facilidad física de poder realizar cualquier deporte. Entonces, pues él nos decía que se puede hacer mucho hiking, que se hacían muchísimos tipos de deportes, ahorita no recuerdo. De extremos. De hecho, Nueva Zelanda es conocido por ser el país de los deportes extremos. Exactamente, esa era la palabra. Y básicamente ese fue su interés original de venir a conocer aquí y de venir a practicar porque tiene ese como don, yo creo que es, porque cualquier deporte al que él se ha dedicado, lo ha hecho muy bien. Ok, entonces, estamos hablando de que es un chico que siempre ha tenido la fortuna de estar cerca de los deportes, de desarrollarse, de destacar, como dijimos, estuvo, de hecho, se dedicó a fútbol profesional. Sí. Cuéntenos en qué equipos estuvo Carlos, cómo estuvo esa parte de su vida. Bueno, Carlos siempre ha tenido destaco desde la primaria, estuvo en la selección de los colegios, estuvo en el mismo colegio, en dos diferentes lugares de México, y de ahí lo recluta el Club Monterrey. Ok, estuvo en Monterrey entonces también. Fue tres meses a estar en Monterrey reclutado por el club, y después el club, por situaciones internas, lo cede a Gallos Blancos de Querétaro. Bien. Estando en Gallos Blancos de Querétaro, trabaja, tiene una lesión, se retira un periodo de tiempo para recuperarse esta lesión muy fuerte que tuvo, y cuando regresa otra vez, tiene una invitación para irse a Veracruz a jugar, estuvo un mes en Veracruz, un par de meses, y en ese inter de estar en Veracruz, yendo, viniendo, porque no se definía si contratarse o no, era un club con muchos problemas económicos y él no estaba muy seguro de que le fuera a pagar bien. Recibe una invitación para jugar en el Club León, también de México, y una garantía de jugar en el Salamanca, que es de segunda división, digamoslo así, en primera A, y en ese inter, él decide dejar el fútbol súbitamente, después de todos estos años que se ha dedicado a esto, y decide estudiar. Decide estudiar y en las universidades le ofrecen a él una beca parcial, un porcentaje, parcial, y lo empiezan a buscar de tres universidades, pues, de prestigio en México. México, sí. Este, para que juegue con ellos, y le dan ofrecimientos. ¡Guau! Para que se vaya a jugar o representarlos. Él escoge una de estas universidades, y empieza, pues, también a destacar en el equipo, ¿no? O apoyar a la universidad. Y ahí, al tiempo, está estudiando la carrera, empieza a irle muy bien en la carrera, es nominado a un premio de la universidad, este, que da especial a los alumnos que cumplen todas las normas, No, no, normas, todas las... Pues, todos los retos, ¿no? Académicos y deportistas. Los estatutos, exactamente, de la universidad. Él estaba sobre un promedio de nueve en la carrera, aparte representante de la universidad, sobresaliente como representante, y participa en este premio, que, bueno, ya el simple hecho de participar significaba... Claro, claro. Entonces, él tiene su premio ahí, en la casa, de esta... Y, por ejemplo, teniendo toda esta, digamos que, pues, este panorama, ¿no? O sea, tiene un panorama bastante atractivo, sobre todo para un joven de su edad, mexicano, quien no quisiera estar dentro de las filas de los mejores equipos de fútbol de nuestro país, ¿qué le hace tomar la decisión de irse? Y, ahora sí, cuéntenos ustedes, cuando él se va, ¿qué tanta comunicación tienen? ¿Cómo se enteran después de esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Ahora sí, ya para entrar directamente al tema, y poder conocer la situación de Carlos en este momento. Bueno, pues, él se viene después de estudiar y de... Quiere perfeccionar su inglés, vivir un poquito. Claro. Sí, había estado muy, muy... Pues, en México. Con las concentraciones en este... Como darse un break también, ¿no? Así como de, bueno, ya... Exactamente. Y se viene aquí, y al principio, pues, sí, la comunicación prácticamente era constante. Ok. Porque, pues, la lejanía, el lugar, un poco con la diferencia de los horarios, que también era una parte que no entendíamos nosotros. Siempre tratábamos de estar en comunicación con él, pero conforme fueron pasando el tiempo, yo me imagino él, pues, empezó a hacer amigos, empezó a hacer sus actividades, etcétera. Su vida. Su vida, aquí ya. Y la comunicación, pues, se fue alejando un poquito más, ya de repente pasaba, no sé, un mes, de repente 20 días, y yo siempre mande y mande y mande WhatsApp, hijo, ¿estás bien? Hijo, por lo menos avisa. Claro. Andame con una manita de... De... Todo bien. Todo bien. Estoy aquí, exacto. Para saber que estás bien, porque estás tan lejos, nosotros no sabemos dónde localizarte, nuestra única comunicación, pues, realmente es el WhatsApp o el teléfono, ¿no? Pero también no sabíamos en qué momento marcar, etcétera. Entonces, siempre se fueron alejando los periodos de comunicación con él, ¿no? Entonces, para ustedes, obviamente, claro que en el momento que probablemente esta situación se dio, pues, ustedes estaban obviamente sin por aquí que algo estuviera pasando, precisamente porque ya tenían un ritmo de comunicación que se había alargado un poco, pero más o menos, ¿cuándo fue la última vez que hablaron con él? Por ejemplo, esa vez que creo que era su cumpleaños, ¿cómo estuvo eso? Sí, el día de mi cumpleaños fue el 23 de julio y ese día, pues, inclusive se tardó en marcarme, que la verdad sí pensé que no me iba a marcar y dije, ¡ay, qué raro! Y de repente me marcó. Cuando nos marcaba, hablábamos mucho tiempo porque como que nos actualizaba. Entonces, ese día, sí hablamos, no sé, como unas tres horas. ¡Guau! Sí, pero así que dijo, no me comunico, pero cuando me comunico, me comunico. Les cuento, decía que le gustaba mucho el país, bueno, la ciudad donde vivía, y la gente nos hablaba de los paisajes, nos mostraba muchísimas fotos o nos las mandaba. Inclusive nos decía, ahorita estoy aquí en la playa y nos mandaba fotos. Y como imágenes, ¿no?, del en vivo que estaba él tomando. Y siempre nos decía, ¿no?, la tranquilidad, la felicidad, que se sentía muy en paz, que era otra cosa que nos mencionaban continuamente. Dice, me siento aquí en paz, me siento feliz. La gente no tiene ni idea, el lugar, todo, todo te envuelve para sentirte realmente en paz. Era, fue el último mensaje que recibimos de él. El 23 de julio. El 23 de julio. Que nos dimos cuenta que estaba muy contento, hasta le decía a mi esposo, oye, me da mucho gusto que esté ahora, sí, en un lugar de paz y que esté tranquilo, ¿no?, disfrutando. ¡Guau! Entonces, como papás, cuando se enteran de esta situación, píntenos un poquito qué era lo que ustedes estaban viviendo en México y cómo llega esta situación. Estamos en la casa en la noche, era noche. Ok. Y, sí, como a las 8 de la noche, 9 de hora de México, yo recibo un mensaje de texto de sus amigos, presentándose además, o sea, soy esta persona, amigo de Carlos, y quisiera ver si puedo hablar con usted, porque Carlos está en el hospital. Y dices así como que la primera, como papá, no sé si mucha gente entienda lo que es la última llamada que quieres empezar a recibir, que tu hijo está en el hospital y más al otro lado del mundo. Entonces, recibo este mensaje y le digo, estoy a tus órdenes, si gustas marcarme, ¿qué pasó? Y me marca por teléfono y me empieza a decir que, pues, Carlos está en el hospital, está, yo pensé que se había roto una pierna. Con esto que te hicimos de las actividades físicas que se tenía. Sí, que es muy activo. Dije, este, se cayó de una montaña, se cayó de algún... Se lastimó. Este, este, alguna actividad... Deportes extremos. Deportes extremos. Este, hizo algún deporte extremo y algo le pasó, una fractura o algo a detener. Y cuando me dicen que no, que esto está un poquito más grave, que, que, este, pues, tiene un problema de, de, de estar en cama en Critical Care en ese momento, como que empiezas a... Ay, Diosito. A sentir las peores, empiezas a decir, ah, caray, ah, caray. Y, eh, colgamos, porque nada me dicen eso y que, pues, si pudiera, pudiera ir. Nada me dice el amigo, ojalá pueda venir, este, para acá, para estar con Carlos. Cuelgo y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy lo antes posible. Para allá. ¿Por qué digo lo antes posible? Un viaje de México acá, primero del costo, que es muy elevado, menos fueron como ochenta mil pesos mexicanos cada uno. Cada uno, sí lo que iba a decir, cada uno. Sí, 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 más o menos. Ochenta, noventa mil pesos. Sí. Porque tuve que pagar, que la visa o el... Ah, claro. Pago detas, sí. Sí. Tuve que pagar la de Japón, tuve que pagar la de aquí. Y, o sea, nada más, lo que fue el traslado. Nosotros vivimos en una ciudad que se llama Querétaro, en México. Entonces, era salir de Querétaro a Monterrey, que fue donde conseguimos la salida. Monterrey, Narita, Japón. Hacer una escala ahí de seis horas. Ocho. Ocho horas. Y mira, la razón por la que yo también me vine fue porque el amigo de Carlos nos avisa que los doctores se quieren comunicar con nosotros y que quieren hacer una plática vía Zoom. Entonces, pues, nos reunimos con una, mi cuñada, que es maestra de inglés y porque por el idioma también. No sabíamos que íbamos a tener en la plática una intérprete. Afortunadamente, aquí en Nueva Zelanda tienen esa posibilidad. Y en esa plática de Zoom, el doctor nos hace un comentario para mí muy, muy difícil. Nos empiezan a explicar y yo le digo, bueno, pues, sí, pero pues, ¿cuándo puedo? ¿Cómo podemos trasladar a mi hijo? Y el doctor me dijo, su hijo no va a salir del hospital. Entonces, necesitan tomar decisiones. Le dice a mi esposo, yo me voy. Yo le digo, yo llego el miércoles allá. Digo, yo ya estoy viendo esto. En el periodo de tiempo que el amigo me dice y el doctor se comunica o el hospital se comunica, empezamos a movernos. Era la idea que yo viniera. Entonces, yo dije, bueno, por este camino yo llego el miércoles allá. Era en su momento lo más rápido que habíamos buscado y de alguna forma más accesible. Sí. La diferencia, digo, que hablamos cerca de 90 mil pesos, al otro viaje eran 60 mil pesos, o sea, 30 mil pesos menos que. Claro. En México es considerable esa cantidad. No, sí. Entonces, ya estaba así. Y cuando el doctor dice esta parte y dice el doctor, yo le sugiero, porque yo dije, yo llego el miércoles, no se preocupe. Era un jueves, era un viernes. Y me dice, pues, yo le sugiero que tome el primer vuelo que tenga porque igual el miércoles ya no lo encuentra. Ya no está ahí. Sí, la verdad fue muy fuerte. Entonces, fue un impacto tremendo como papá recibir esto. Y mi esposa en ese momento, aparte del impacto como tal, el shock, fue el, yo me voy. Y dije, claro, no hay vuelta de hoja. Entonces, vienen para acá, llegan el miércoles o al final llegaron el... Entonces, como tuvimos que cambiar todo y el vuelo más directo era nada más con la escala en Arita, llegamos lunes 9 de la mañana. ¡Wow! En vez de haber... O sea... Súper bien. Digo, pues, y ya. Nosotros programamos durante la noche del viernes, que no dormimos prácticamente, y el sábado en la mañana compramos los boletos básicos. El hospital nos manda una carta que nos ayudó muchísimo donde dice la situación por la cual venimos, porque para entrar a Japón o todo tienes que tener salida. O sea, el vuelo de ir y regreso o para Nueva Zelanda. Y les tuvimos que presentar esta carta, algunas complicaciones en que verificaban que la carta fuera real, todo. Eso es bueno saberlo. Eso es bueno saberlo. Sí, y ya nos dieron, en Japón nos dieron 24 horas para estar ahí nada más. Y aquí en Nueva Zelanda fue un poco difícil porque no nos dejaron subir al avión. Tuvieron que hablar aquí a... ¿A inmigración? En inmigración, ellos, me pasaron el teléfono y me dijeron que por qué, ya les conté de la carta, y me dice, deme el nombre de la persona que firma y el teléfono. Se tardó 15 minutos el señor, 10 minutos, X tiempo, y en eso vuelve a tomar el teléfono y me dice, pásenme por favor con la del mostrador del avión, usted puede entrar de forma inmediata a nuestro país, no hay problema. Cuando te dicen eso, bueno, perfecto, pero por otro lado, le dije a mi esposa, algo le dijeron a este señor que después, que estaba en una negativa absoluta. Dijo que sí. En ese momento dijo, usted tiene que entrar inmediatamente. Paso al mostrador, obviamente nos dejan entrar, pero le dije a mi esposa, esto está peor. O sea, cada vez se está poniendo peor la noticia, ¿no? Cuando llegan aquí, evidentemente ha de haber sido un impacto para ustedes, después de haber visto a su hijo la última vez que lo vieron, me imagino, a cómo lo encuentran en este lugar. Mira, todo el camino que veníamos en el avión sí fue pedir mucha fortaleza porque no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Cuando llegamos aquí, pues veníamos con mucha angustia, preocupación. Nos hicieron los amigos de mi hijo, pasaron por nosotros al aeropuerto, entonces tuvimos la posibilidad de llegar inmediatamente al hospital. Y sí, platicamos mi esposa y yo, hay que tomar aire y vamos a entrar y ver a mi hijo y que nos vea bien porque no sabíamos cómo estaban las cosas. Los doctores nos decían que les estuvieron avisando que íbamos a ir porque pensaban ellos que podría pensar que era un sueño, que estuviéramos nosotros cerca. Y fue muy impactante verlo porque tenía tubos por todos lados, muchísimas máquinas. Los doctores ya nos habían dicho que no tenía conexión del cerebro a su cuerpo, entonces estaba totalmente inmóvil. Y cuando entramos y veo la escena, sí fue muy duro, pero bueno, tomé todas las fuerzas y llegamos, lo tomamos de la mano y lo único que vimos fue rodar sus lágrimas. Y ahí nos dimos cuenta que estaba entendiendo que sí estábamos con él. Ya los doctores, eran las pláticas muy atentos los doctores y muy humanos con la situación. Toda la gente, los enfermeros en general, toda la gente del hospital nos apoyó muchísimo, estuvieron al pendiente inclusive que comiéramos, que íbamos a estar ahí. Nos abrían las puertas, nos atendían muy bien y era muy difícil porque todas las primeras pláticas era hablar de cremación, era hablar de donación de órganos y pues para nosotros era muy difícil soportar esas pláticas y luego ir a ver a tu hijo y tomarlo de la mano y pues no saber si realmente estabas sintiendo tu mano. Los doctores nos decían que sí veían o sí habían investigado que tenía un poco de sensibilidad, pero él obviamente no podía. Toda la reacción era una tabla, para que nos entiendan, era una tabla acostada con máquinas respirando por él, con todo, o sea, todo lo hacían por él. ¿Y qué era la, en ese momento cuál era el plan de los doctores? O sea, ustedes ya estaban ahí, sí, definitivamente escuchar esas palabras de cremación, donación de órganos. Ellos ya estaban dando por hecho que ya era sus últimos días. Como era muy fuerte, como él es muy fuerte por la edad, el hecho que era un hombre muy deportista. Practicaba mucho deporte. Los doctores nos decían, dice, es que está soportando porque es una persona muy fuerte físicamente. Su corazón está latiendo porque es muy fuerte, pero ya nada más nos queda esperar. ¿Cuándo se da este cambio? Porque obviamente tengo entendido que él comienza también a medio comenzar a mover un poco de sus músculos de la mano, luego un poquito la pierna. ¿Cuándo pasa ese salto? Que obviamente ahora, pues cambia también el punto de vista de los doctores, ¿no? Porque los doctores ya te habían dicho esto. Hay un cambio en él que radicalmente hace que ahora los doctores piensen otra cosa. Ahora, vayamos a la parte esa de cómo se da este salto de uno a otro. Yo te voy a platicar un poquito de esa parte cuando empezó a moverse. Yo siempre estaba tomando su mano y pidiendo a Dios, ¿no? Afortunadamente la mano correcta. Sí, la mano correcta. Ah, claro, porque creo que un lado lo mueve y la otra. Y eso es muy importante, Ceci, porque aunque el hospital da toda la atención, pues no están en contacto directo con el paciente físico. Entonces, como yo estaba todo el día pegada a mi hijo con su mano, de repente sentí que me apretó la mano. Y entonces yo dije, ay Dios, ¿soy yo o es él? Porque no había forma de comunicarnos con él, nada más nos veía y se le robaban los lácteos. Ah, empezó, el primer cambio que hubo fue que abrió los ojos. Fue lo primero. Y se nos quedaba viendo así como, ¿cómo explicar? Los ojos perdidos, tanta medicina seguramente. Sí, también, sí, sí. Los miraba medio perdida y entonces le decíamos, sí somos nosotros. Como los doctores ya nos habían dicho que igual para él era... Que podría ser un sueño, claro. Decían, sí somos nosotros, mira, siéntenos, trata de sentirnos. Sí somos nosotros, no te preocupes, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Era, fue lo inicial. Después surge esto de que yo siento y la verdad inmediatamente busqué al doctor, le comenté, se sorprendió y me dijo, ¿estás segura? Y yo, sí, o sea, sí sentí, fueron empezando a hacer pruebas. Fue porque siente el primer movimiento y ella le dice a Carlos... ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Tú me estás... Vuelve a apretar. Vuelve a apretar. Y me vuelve a apretar. Muy poquito. Sí, sí, aún no hace... Pero bueno, eso, en este caso particular, eso poquito es un montón. Porque ya no se habían dicho que no había claro. Ahí es cuando ella va inmediatamente con el doctor a decir... Y los doctores nos dicen, ¿saben qué, señora? Pues vamos a empezar a hacerle otro tipo de estudios para ver si existe algún tipo de conexión entre el cerebro y el cuerpo. Y afortunadamente... Lo vuelven a meter, hacerles tomografías, otra vez, todos los estudios que ya le habían hecho cuando llegó. Pero bueno, él tuvo un coágulo original, bueno, el reporte médico es un coágulo en una arteria que le bloquea el paso de sangre al cerebro. Lo denominan un evento desafortunado porque es muy raro que suceda eso en un joven de su edad y con su situación física. Dicen, señores, no nos queda más que pensar que fue un evento muy desafortunado de este coágulo. Se le tapó la arteria, no le rígó sangre en el cerebro un periodo de tiempo que todo mundo desconoce porque lo encuentran tirado en su recámara, en su habitación, en su lugar que tiene rentado. Él en ese momento vive en Guajeque y lo encuentra. Entonces dice, es lo que me lo reportan. Entonces dice, a partir del momento que mi esposo les dice, dice, doctor, vamos a volverlo a rehacer los estudios otra vez. Después de que ya nos lo habían técnicamente desahuciado. Y de repente sale el doctor y dice, pues sí, empezamos a encontrar del lado derecho del cerebro actividad, conexiones. Por eso es que él hoy mismo, el lado izquierdo es el que trabaja porque el lado derecho del cerebro es el que está trabajando, pues empezándole a trabajar. Y ahí empieza un proceso distinto en Critical Care, pero ya distinto ahora. Sí, porque al final del día, primero lo que decíamos, pasó de un panorama bastante drástico y sin luz a un panorama donde ya había, ya está una reacción. Obviamente el hospital se da cuenta de esto, cambia la estrategia. Hoy en día ustedes alargan su estancia en Nueva Zelanda y creo que también para ustedes haber sido, pues, complejo porque obviamente venían, primero que nada, sin saber. Segundo, obviamente reaccionando ante esta acción que es importante decirles que lo único que se sabe de Carlos antes de que sucediera este evento es que él aparentemente estaba con un amigo una noche antes, aproximadamente a las 10 de la noche. Empieza a sentir como dolor de cabeza, lo verbaliza, pero pues, como dice usted, un dolor de cabeza es algo tan general, es algo tan de no urgencia que uno dice, pues ya me voy a dormir. Me voy a dormir, me tomo agua, descanso, y pues ahí es donde no sabemos, ¿no? Qué pasa durante el momento en que se va a dormir, al momento en que su amigo lo encuentra, al otro día. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, tirado al lado de su cama, evidentemente ellos llaman a emergencias, emergencias ven que no reacciona, mandan al helicóptero y lo transfieren al hospital. A partir de ese momento es cuando le llaman a usted, pasa todo lo que acabamos de hablar, cambia esta situación de A a B y ahora ustedes tienen que alargar su estancia como padres. Y creo que aquí es importante como hacer una reflexión. Si ustedes están viviendo en Nueva Zelanda o estás viviendo en alguna otra parte del mundo, una de las cosas que más te puede ayudar es dejar tus datos con tu familia. ¿Dónde vives? ¿Qué teléfono tienes? Número de pasaporte, número de visa, incluso hasta número de banco y probablemente hasta clave de tu celular. Porque en ese momento el tiempo es oro. Así como en el momento que tú estás en el hospital sin poder hacer nada, tú dependes de los médicos y de la gente y de los buenos samaritanos que quieran apoyarte. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Dejar tus datos siempre con las personas de confianza, amigos en Nueva Zelanda, padres o familiares en tu país, a los que tengas confianza, porque esto realmente sí que cambia los panoramas para ustedes. ¿Cómo les fue en ese caso? Venir acá a Nueva Zelanda, no saber dónde vivían su hijo, no saber nada de la visa, del pasaporte. No, no, no. Lo que estás diciendo, Ceci, es de veras importantísimo, importante. Bueno, hoy lo entendemos más que antes, ¿no? O sea, si antes nos preocupaba él como persona, de dónde estás, qué estás haciendo, estás bien. Ahora que estamos viviendo esta situación, sí es bien importante saber, primero, el pasaporte, el número de pasaporte, una foto que envíen del pasaporte. ¿Dónde estás? Me refiero físicamente al lugar, porque yo por los amigos me llevaron a donde vivía, yo no sabía dónde vivía. Bueno, cabe decir que donde vivía está precioso, es hermoso ese lugar, pero bueno, yo no sabía eso donde vivía, no sabíamos el tiempo que tanto él pretendía estar aquí, ni eso nos había comentado, y mucho menos el tiempo que ahora nos toca estar a nosotros. Nosotros abandonamos nuestro trabajo, como te digo, el viernes decidimos venirnos, un viernes en México, el lunes amanecimos, y entonces yo dejé mi trabajo, afortunadamente soy independiente y lo puedo hacer. Si hubiera sido empleado, pues hubiera sido un problema, perdíamos todo. Mi esposa es independiente, con el negocio, dejas abandonado todo, y pensando, sin ropa, porque agarramos una maleta, un carry bag, un carry bag nada más para el avión. Sí, pues no ibas de turista, ibas de emergencia. Y dijimos, eh, 10, 15 días estamos de regreso, no pasa nada, y ya llevamos 40 días hoy, más de 40 días aquí, sin ropa, sin nada, te tienes que vivir. Sí, claro, comer, pagar rentas, bueno, porque ustedes ahorita están, hasta incluso tienen que pagar aquí una... Claro, pagar un lugar donde vivir. Y eso es algo que no estaba dentro de sus planes financieros, me imagino. Y en dólares menos, ¿no? En dólares neozelandeses que equivalen a 12.3 pesos mexicanos cada uno. Y es importante también decirle que el hospital, evidentemente ellos también tienen una carga, porque al final creo que lo que te cobran alrededor es como de 3.000 a 5.000 dólares neozelandeses diarios. O sea, que imagínense cuánto se va acumulando con el paso del tiempo, evidentemente es algo que no es culpa de nadie. Lo que sucedió con él fue algo infortuito que le puede pasar a cualquier persona. De hecho, está pasando alrededor de mí con muchas personas, que uno dice, yo estaba bien, no tenía ninguna situación de salud a la que yo pudiera tener que reportar. Me dolió la cabeza y pum. Simplemente fue algo tan clásico como un dolor de cabeza. Antes de pasar a la parte de cómo está hoy, me gustaría que no perdiéramos la oportunidad de conocer qué podemos hacer nosotros que nos sentimos empáticos con la situación de ver a dos padres del otro lado del planeta, cambiando su vida por completo y estando tan dedicados a su hijo. Porque déjenme decirles que acá incluso hasta la gente del hospital está sorprendida de la dedicación de los padres de, obviamente, Carlos Arturo, de Dulces y de Carlos, porque han estado todos los días de 9 de la mañana a 11 de la noche diario con su hijo, moviéndole la mano, hablándole, estando con él. O sea, es que esto es algo que realmente incluso acá en Nueva Zelanda no es muy común. Acá en Nueva Zelanda tienes un horario, ahí dejas a tu enfermo, te vas, regresas, ahí en dos semanas llego, te veo, avísame cómo está y nada. Hoy incluso el hospital se sorprende de cómo los padres de Carlos están día y noche dedicados a su recuperación. ¿Qué es lo que podemos hacer para no perder esa oportunidad de comentarle a la gente? En el caso de Carlos, hay un Give a Little, hay algún lugar donde podamos mandar una donación. Y a mí me gustaría también extender este mensaje a las personas que han pasado por algo similar. Si ustedes conocen a alguien que ha estado en el extranjero, que le pasó algo similar y podrían guiarnos, probablemente nosotros no sabemos, estamos perdiendo la visión, si hay una organización, alguna persona que se dedique a guiarnos, porque evidentemente los padres de Carlos también han buscado a la embajada, han buscado a las organizaciones, han buscado a la gente y cada uno ha podido hacer lo que puede. Sin embargo, al día de hoy, para poder mover a Carlos de Nueva Zelanda a México, en este caso se requeriría por lo menos una ambulancia aérea que tiene un costo aproximado de cinco millones de dólares americanos, aproximadamente. Si ustedes conocen a alguna organización, alguna charity que esté dedicada a esto, por favor les pido, se comunican aquí en Latin Kiwi para que yo pueda también pasarle esta información a los papás y que podamos todos en conjunto, como comunidad y humanidad, poder apoyar a Carlos en un momento en el que él no puede hacer nada. Y depende ahora sí que de la gente que está a su alrededor, su familia y de la gente buena que nos pueda guiar. Entonces quiero tomar ese tiempo para que no se nos olvide. Y ahora sí les dejo a ustedes qué podemos hacer, que esté en sus manos, que podamos compartir a nuestra comunidad. Bueno, pues efectivamente, como te decíamos, no sabíamos a lo que veníamos, no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Y cuando empezamos a ver la situación, los gastos, todo lo que se nos venía, porque en un principio tuvimos, gracias a Dios, el apoyo de la familia, amigos, pero pues sí llegó un momento que esto ya no se podía. Y mi hija creó precisamente un Go Home Me. Y un Give a Little. Un Give a Little. Lo vamos a compartir. Sí, muchísimas gracias, porque eso nos ha aportado, nos ha ayudado un poco para poder continuar con nuestra estancia y con nuestra... Solventar los gastos. Sí, porque pues sí, todo se te sale de las manos. Y más con la situación mental que tú traes, de la situación de tu hijo. Realmente, sí, como dices, se te cierra un poco el mundo. No puedes ver como más allá. Llegamos aquí, no conocemos esto del pago de renta semanal, que ya no se maneja. Es muy caro para nosotros, nuestra vida aquí. Realmente, no conocemos, no venimos, como dices tú, como turistas. Nuestra vida es el lugar donde dormimos y el hospital. Es nuestro camino, tratamos de no usar, inclusive, taxis, Uber, caminamos todo el tiempo. Tratamos de ahorrar lo más posible para que el dinero que nosotros podamos tener o reunir sea específicamente para cualquier situación que se nos pueda presentar aquí dentro de Nueva Zelanda. O gastos que necesitamos, porque realmente no sabemos qué se venga, cuánto tiempo vamos a estar aquí. Exacto, lo que hacía preguntar, ¿cuál es el panorama hoy? Mira, bueno, primero que todo, muchas gracias a todos, a ti Ceci, por esta oportunidad. Y agradecerle a la gente que nos ha apoyado, la verdad, por eso seguimos aquí, por eso podemos estar en esta entrevista contigo. Y decirles que, bueno, que si nos pueden seguir apoyando para seguir aquí, gracias, gracias primero que todo en eso. La expectativa. Carlos ha mejorado mucho, ha sido sorprendente para el mismo hospital, para los doctores. El viernes, este pasado, como tú dices, hoy es lunes aquí, este viernes pasado bajaron doctores y terapistas de Critical Care, los que lo recibieron. Sí, bajaron dos, una doctora con su asistente y bajaron cuatro terapistas en diferente momento del día para verificar lo que Carlos hoy hacía o que es mínimo, ¿no? Claro, claro. Pero ellos no podrían primero creer que siguiera vivo, digámoslo así. Claro. Segundo, que sonriera un poco, ya por voluntad propia, levanta un poco la mano izquierda y saluda, dice hola con la mano. Y la gente se sorprende de verlo ahora, de que dicen, pues nosotros los recibimos allá ya, este, viendo otra constante. Y bajaron los doctores. Entonces, la expectativa que hablamos con los terapistas y todo esto es cuando menos tres meses. Ok. Ellos dicen, al menos tres meses, que es en el promedio de lo que nosotros conocemos, donde él tendrá un poco de movilidad para a partir de ese momento cambiar las terapias o cambiar la estructura que tenemos. Y de ahí viene un periodo de seis meses de la nueva estructura. Y ya después hablan de que a partir de los seis meses, hasta dos años después del evento, Carlos empezará a desarrollarse ya como lo más que puede haber hecho o que puede hacer, ¿no? Hoy obviamente no habla, sigue conectado. No a la máquina, ya respira por ir solo, pero tiene la tracotomía. Cuando lo apoyan con oxígeno, se alimenta vía sonda, evacúa vía sondas. Ok. Pero el simple hecho que se mueva y que diga hola y que él está mentalmente está al 100% consciente. ¡Oh, wow! Los doctores le hablan en inglés y él, al nuevo formato que tenemos de comunicación con él, que ya mueve la cabeza diciendo no. Y con los ojos nos dice sí, porque seguimos con ese formato de los ojos, pero ahora ya él dice sí nada más y con la cabeza dice no, que también es sorprendente para lo que le pasó. A los doctores les contesta en inglés, vamos a tener una junta que los doctores pidieron con él y a nosotros como testigos, nada más. Pero él quiere hablar con él de algunos movimientos que pretenden, como es retirarle la sonda de la alimentación y la sonda de evacuación, porque ya pasaron muchos días y ya le está causando irritaciones. Entonces, ahora le está afectando y ahora quieren hacerle una operación para insertárselas, una directa al estómago y otra directa a la vejiga. Ok. Y que ya, pero necesitan su autorización. Imagínate qué grado ha llegado que ahora él tiene que autorizar por él. Ya se dieron cuenta y hicieron estudios que él en su entendimiento y todo, perfectamente y perfectamente en inglés y perfectamente en español. Entonces te digo, la expectativa es esa, mínimo tres meses. O sea, ustedes, por ejemplo, al final, me imagino que lo que también quieren hacer como estrategia entre doctores y todos es que él esté lo suficientemente fuerte para poder volar. Porque al final del día, si no está suficientemente fuerte, no se puede subir a un avión, no puede aguantar esas horas, como todos sabemos, si uno, cuando están en nuestros sentidos todos perfectos, realmente sí es algo. O cuál sería, por ejemplo, en el caso de él, las opciones también para poder regresar a casa y tener ahora la recuperación. Mira, por dinero, por dinero, simplemente partiendo de la parte económica. Claro. El avión en ambulancia, pues nos resulta en nuestra posición una utopía, ¿no? O sea, está muy lejana la posibilidad que sería lo ideal para él. Obviamente la expectativa es real, que pueda tomar un avión comercial. No como nosotros, sabemos que tiene cierta normatividad eso también. Ok. Pero cuando logre esa normatividad y pueda transportarse, irnos a un lugar, bueno, a México, donde intentaremos darle, si no la misma atención, algo parecido, pero por lo menos con un costo ya controlable para nosotros. Porque de entrada ya no pagamos dónde vivir, comemos en la casa, o sea, obviamente regresaremos a una nueva normalidad, diferente como padres, porque pues sabemos que, y nos lo han dicho los doctores, que Carlos va a requerir mucha atención. Tiempo, ni ellos mismos se aventuran a decirlo, por eso mi esposo te decía, no sabemos qué pueda pasar económicamente mañana, ¿no? Claro, claro. Y también, obviamente, todo el support que tiene que ver, pues todo lo que sucede acá en Nueva Zelanda, ¿no? Porque ustedes tienen que adaptar una vida en la que no conocían, y como decía también ustedes, ¿no? O sea, venías con poca ropa, con recursos limitados, y todo esto se está extendiendo a ahora no. Ahora tenemos que cambiar también nuestro panorama. Tenemos ahí dos, tres minutitos, me gustaría que ustedes nos dieran sus últimas recomendaciones, palabras, reflexiones que nos quieran compartir, para que obviamente la gente también se entere, sepa, y pueda también seguir, pues, apoyando en esta causa. Bueno, Ceci, pues, para nosotros, como te comento, ha sido muy difícil. Sí, estamos muy agradecidos con la gente en general de Nueva Zelanda, la comunidad mexicana que se acercó con nosotros. Yo siempre le he dicho a mi esposo, son como ángeles con los que estamos rodeados, que efectivamente gracias a ellos estamos aquí. Gente que se ha acercado a asesorarnos, gente que nos ha ofrecido inclusive su casa, gente que sin conocernos nos ha ayudado. Ay, perdón. No, está bien, es comprensible. Y sí, sí quiero aprovechar para dar las gracias, porque estamos en un país extraño, con un idioma extraño. Tú hablas inglés, pero cuando vienes a estos lugares te das cuenta. Los inglés de vacaciones, ¿no? Sí, inglés de vacaciones. Y no entiendo. No, acá es como, ¿eh? Sí, sí. Todos mis años de inglés que nos regresen. Sí, la verdad, este, estar en una situación en la que quisieras entender al 100% lo que le está sucediendo con tantos conceptos médicos, para nosotros ha sido muy difícil. Y sí agradezco a la gente que nos ha arropado y nos ha ayudado de muchísimas formas. Y pues que entiendan a veces que no, como papás nunca te esperas una noticia así, de que recibas. No estás preparado para este tipo de situaciones en ningún aspecto, ni emocional, ni económico. Son muchas situaciones que se te vienen y se te cierra el mundo. No sabes en muchas ocasiones qué hacer, cómo actuar. Muchas cosas hasta legales que tienes que aprender del país. La importancia, como dices, de conocer exactamente el lugar, qué están haciendo nuestros hijos. Aunque ya estén grandes, sí debe de haber información, comunicación. Porque inclusive para localizar sus documentos, para localizar sus cosas, ha sido una travesía. No conocemos la ciudad. Afortunadamente la gente que nos ha ayudado, sus amigos impresionantes, toda la gente que nos ha ayudado, nos ha facilitado de alguna manera esta situación. Pero si no estuvieran ellos, a nosotros hubiera sido terrible, tremendo. Nada más para rematar rápidamente a los viajeros, a toda la gente que va a hacer este tipo de cosas, de salirse de sus casas. Que está bien, no digamos que no. Nada más avisen. La verdad es que los papás a veces nos pasamos de estarles preguntando. Sí, lo aceptamos. Pero nada más avisen, por favor, que no solo que están bien, sino sus documentos. ¿Dónde están? Si se van a ir, en el caso de Carlos, se iba a la montaña después y se estaba dos, tres días en la montaña, donde no había celulares, no había nada. Y nos quedamos pensando, ¿qué pasa si le pasaba algo allá arriba? Esto mismo. Nadie se hubiera enterado de esto. Entonces, les comparto esta información o esto que estamos viviendo para que, por favor, traten de, si pueden sacar un seguro, que nunca lo sacamos. Y digo sacamos porque me incluyo cuando viajo. O, sí, avisar por lo menos, voy a estar en este país o voy a estar en esta ciudad o voy a estar en esta casa. Claro. Ya vean, todos estos mis documentos son estos, tengo esto. Exacto. Tenganlos presentes por sí, por sí. Y si no pasa nada, miren, no va a pasar nada. Claro, pero por lo menos. Una cosa más nube y ahí se quedarán. Exacto, ahí hay un respaldo. Pues yo les quiero agradecer a ustedes dos por darnos la oportunidad de conocer su historia. En Latin Kiwi, ustedes obviamente tienen las puertas abiertas, las veces que sean necesarias, desde nuestra trinchera, desde nuestras redes sociales, seguiremos comunicando todo lo que está sucediendo con Carlos Arturo y evidentemente la gente que me ha contactado también es para ustedes, porque muchos se me han contactado y yo dije, prefiero que los papás respondan a todo lo que, la situación de Arturo, que obviamente también es darles también el espacio a sus papás de respirar, porque yo creo que tanta cosa por encima que uno también tiene que ser prudente. Entonces les agradezco primero que nada por la confianza y no se sientan solos, estamos aquí para apoyarlos y les quiero agradecer tanto a ustedes como a sus familia, les mandamos un gran saludo y pues gracias por haber estado aquí en Latin Kiwi. Si quieres apoyar a Carlos Arturo, te dejo los links en este video, solo ve a la parte de la descripción o a los comentarios, da clic y podrás ir directamente hacia la parte de donaciones. Gracias a todos por acompañarnos, nos vemos el próximo lunes de este lado del planeta aquí en Latin Kiwi. Gracias.